Cubanito está aquí, te doy un cigarro mío, gratis, ¿cómo se llama usted? Mario, ¿y eso cómo se llama eso? esto es un estilo de reinado, pay attention, I call this Sweet Noi Pitú, who is this? My friend, my friend, one hundred dollar question I give you, one question for 100 si me da correcto te doy los 100, dilo o no? explica ya, no hay un problema holandito sabe mejor que tú, coño, pero solo él no tú, ¿cómo se llama ese nulo? por 100 pesos cállate la boca, presidente, presidente Sky Duel, Ross Divaldi, Sky Duel, ya, a la próxima, gracias, I love you Miami